Not it with la nota al instante por la red periodismo, hace unos minutos terminó el partido de Pumas con Independiente del Valle de Ecuador, en la primera parte Pumas tuvo el dominio del juego, en tan solo un minuto logró dos anotaciones, después los Pumas no fueron capaces de liquidar a su rival, que jugó durante 35 mintuos con 9 hombres en la cancha, y aún así en inferioridad numérica, los ecuatorianos, fueron capaces de empatar el global y mandar el partido a serie de penales, donde los felinos fallaron un penal, que a la postre les costó la eliminación, ya que el equipo revelación fue contundente en la serie y no falló ni un solo tiro a la hora de ejecutar los penales, con esto los Pumas terminan su participación en la Copa Libertadores de América y terminan por obtener dos fracasos consecutivos, uno en la Liga Mexicana y otro en la Copa Libertadores de América, esto fue Not It With para la red periodismo.